Lo que quieras tú pídelo Si es por mí coge la tienda entera No lo pienses y dímelo Prenda, carro, todo lo que quieras Tenemos mucho brillo, por eso andamos con mucho cash Ando fresh todo el tiempo y con ti que pagas tal Pide lo que quieras, que lo que quieras te lo doy en la maleta Luis Budó me de los penticitos rojos Si tienes un pal de suces, pide la que yo no amarro Tu marca favorita pide la que yo la paga Que caminen en el avión, hacemos un par de fresquerías Bebo un par de posiciones que tú nunca olvidarías Ahora estoy facturando, mami, en todos los países Tengo un flow, muy cabrón, las gatas suelen derretirse Si quieres venir, me llames, si quieres cuchillo, prada ¿Sabes qué? Que en París va a ser la primera por verlo Su, 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 otra noche de perreo Rumba, 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 las guías le salen a París Mi reina, mi reina, extraño tus cantaletas Amé el amor hasta que yo suene las trompetas Te amo y también amo las calles como pablo Pero siempre estás peleando todas las noches que salgo Siempre malinterpretas cuando te hablo y tratas de manipular mi boca No me llaman, no me llaman, no me llaman Gracias por ver el video.